Muy buenos días, un cordial saludo de agradecimiento por esta disposición para el servicio. Un saludo especial de nuestro comandante, General Jorge Urquivo Sandoval, comandante de Policía Metropolitana de Barranquilla. Gracias por todas las capacidades que traemos para el día de hoy. Recuerden también esa muy buena motivación con nuestra comunidad, con nuestros espectadores. Por favor, cierta esa estimulación de caugo de nosotros, también con el tema de los víctimas que están en esta división. Recuerden que tenemos las capacidades para el servicio de los drones, a su mismo de los países. Gracias por todas las necesidades. Gracias por todas las necesidades. Para llegar a tomar cualquier apoyo, podemos decir que lo que queremos es lo mejor de ustedes y que también todo su servicio se cumpla, con la satisfacción y con toda la normalidad. Queremos que todo salga muy bien, como siempre, de que nuestros colombianos futbolísticos lo mejor para ustedes. Dios me los bendiga y muchas gracias.